Wenda sólo tenía ocho años, pero no le temía la oscuridad. Todo estaba como boca de lobo cuando abrió los ojos, aunque no era eso lo que la inquietaba. Sabía dónde estaba. En el priorato de Kingsbridge, en el alargado edificio de piedra al que llamaban hospital, tumbada sobre la paja que había esparcida en el suelo. Por el cálido olor lechoso que llegaba hasta ella, imaginó que su madre, que descansaba a su lado, estaría amamantando al recién nacido al que todavía no le habían puesto nombre. A continuación, yacía su padre, y al lado de éste, el hermano mayor de Wenda, Filemón, de doce años. El hospital estaba abarrotado, y aunque no llegaba a distinguir con claridad a las otras familias que ocupaban el suelo del recinto, hacinadas como ovejas en un redil, percibía el rancio hedor que desprendían sus cálidos cuerpos. Faltaba poco para que despuntaran las primeras luces del Día de Todos los Santos, fiesta de guardar, que ese año además caía en domingo por lo que sería día de especial precepto. Por consiguiente, la víspera había sido noche de difuntos, azarosa ocasión en que los espíritus malignos vagaban libremente por doquier. Cientos de personas habían acudido a Kingsbridge desde las poblaciones vecinas, igual que la familia de Wenda, a pasar la noche en el interior de los recintos sagrados del priorato para asistir a la misa de todos los santos con las primeras luces del alba. A Wenda le inquietaban los espíritus malignos como a cualquier persona en su sano juicio, pero le preocupaba aún más lo que tendría que hacer durante el oficio. Con la mirada perdida entre las sombras, intentó apartar de su mente el motivo de su angustia. Sabía que en la pared de enfrente se abría una ventana arqueada, y a pesar de que ésta carecía de cristal, pues sólo los edificios más importantes estaban acristalados, una cortinilla de hilo los protegía del frío aire otoñal. Sin embargo, ni siquiera alcanzaba a distinguir la débil silueta grisácea de la ventana. Se alegró. No quería que amaneciera. Puede que no viera nada, pero sí llegaban hasta sus oídos multitud de sonidos distintos, como el de la paja que cubría el suelo y que susurraba constantemente cuando la gente se removía y cambiaba de postura durante el sueño. El murmullo de unas palabras cariñosas no tardó en acallar el llanto de un niño que parecía haber despertado de una pesadilla. De vez en cuando se oía a alguien farfullar, hablando en sueños. En algún lugar una pareja hacía eso que hacían los padres pero de lo que nunca hablaban, eso que Wenda llamaba gruñir porque no sabía con qué otra palabra describirlo. Vio una luz antes de lo esperado. En la puerta del extremo oriental, de la alargada estancia, detrás del altar, apareció un monje con una vela en la mano. La dejó sobre el ara, encendió una pajuela con la llama y recorrió la estancia para acercarla a las lámparas de las paredes, donde su sombra se alzaba hasta el techo como un reflejo. La pajuela se unía a su propia sombra en la mecha de la lámpara. La luz fue avivándose deprisa e iluminó hileras enteras de figuras ovilladas, desperdigadas por el suelo, envueltas en sus anodinas capas o acurrucadas junto a sus vecinos en busca de calor. Los enfermos ocupaban los camastros dispuestos cerca del altar, donde podrían beneficiarse mejor de la santidad del recinto. Una escalera en el extremo opuesto conducía al piso superior, donde se encontraban las habitaciones para las visitas de la nobleza, estancia, estancias ocupadas en ese momento por el conde de Shiring y otros miembros de su familia. El monje se inclinó sobre Güenda para encender la lámpara que quedaba justo encima de su cabeza. Gracias. 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 Gracias.